Buenísimas tardes, corazones, bienvenidos nuevamente al canal, les vengo con unas compritas en el mercadillo, pero esta semana poca cosa para mi hermana, pero compré cositas para unos amigos que la verdad estoy encantada porque así ven cosas de talla diferentes y cosas que normalmente no suelo comprar yo, así que nada, aquí está el mar. El montoncito, pero vamos a empezar ya de ya. Lo primero sí es una de las cositas que encontré para mí, que es esta camiseta de Mickey y Minnie, que es cortita, es muy cortita, pero la quiero así estilo pijama, aunque si encuentro un pantalón de talle alto, me lo pondré también con el pantalón alto. Es la talla M y es de Estradivarius, una monada de camiseta así anchita, pero corta, la verdad que le podía haber puesto un cuadradito más hacia abajo, pero no pasa nada. Por cierto, miren qué camiseta tan mona, me regaló mi hermana del primar, de la Merit, bueno de los aristogatos en general, pero ella la tiene igual porque le encanta la Merit y me gusta el colorido que tiene y me la regaló a mí también. Y hablando de la Merit, se encontró este pijamita en color verde, que no pone ni talla ni nada porque no tiene etiqueta, pero es de la gatita Merit, mirenlo ahí. Y es así, un pantaloncito verde, que bueno, yo espero, no sé si a ella le servirá, pero bueno, en el caso de que a ella no le sirva, pues me lo quedaré yo. Pero ojalá que le sirva porque en verdad la que es fan, fan de Merit es mi hermana. Luego por aquí encontré para mi madre este camisoncito que son como los que ella se suele poner y la verdad está súper nuevo, no tenía nada, ni rotos ni nada. Y es un camisoncito así de manga hueca con florecita, botoncito, es la talla XXL y la marca es Luna. Ella tiene varios así como este y la verdad, pues mira, para reponer uno y quitar alguno que tenga más viejecito está genial. Así que camisoncito para dormir por ahí. Luego encontré esta chaqueta que esta la quiero para mi amigo, para mi amigo Lionel, que es una chaqueta de deporte, o sea, es una chaqueta de deporte, pero es de Adidas y está súper, súper mega nueva. Por aquí tiene también el simbolito por adelante y es azul, azul claro y azul marino. Y es la talla L y miren, Adidas, Adidas, no es imitación ni nada por el estilo. Ahí lo tiene y la verdad que está genial y yo sé que a esto a él le va a encantar porque él es así mucho de estilo deportivo. Y sinceramente una chaqueta de este estilo por 60 céntimos, gangazo de la vida. Luego encontré por aquí, que esto es para mi hermano, un polo de corte fiel de la talla L. Y es un polo de rayitas blancas y celestes, aunque en la parte celeste recuerda un poquito al vaquero, al estilo de ropa vaquera. Y es eso, un polo súper chulo de corte fiel, así básico, que mira, con un pantalón vaquero ya se pone esto y ya el chiquillo ya va vestido súper mono. Bueno, la verdad, el cuello es así blanco, bueno, en verdad es blanco la parte de abajo, se pone así abotonado y es así con rayitas. La verdad que ha quitado un montón de camisetas así más viejecitas y pues eso, ya le he dicho, si quieres que te compre alguna más en el mercadillo tienes que quitar porque si no va a ser que no. Este también es un polo de Springfield talla XL, que este también es para mi amigo, el mismo de la chaqueta, que es un polo de color azul marino con el símbolo en rojo. Y es un polo ya básico, pero ya les digo, yo se lo he dicho muchas veces que estos polos de Springfield están sobre los 12 o los 15 euros aproximadamente. Así que miren, por 60 céntimos, un polo de Springfield. Estoy sudando, vamos, a mares. Hoy cogí algo para mi amiga Charo, que ella vive en la isla del lado, en Tenerife, pero espero que pronto me venga a visitar porque iba a venir, pero el fin de semana que iba a venir, que yo les dije a ustedes la historia de que no iba a ir al mercadillo todos los fines de semana y justamente ese fin de semana venía mi amiga, pues al final se puso mal a la pobre y no pudo venir. Pero me prometió que volvería después de sus vacaciones, así que aquí la esperamos con los brazos abiertos, Charito, cuando quieras venir. Aquí tengo un par de regalitos para ti del mercadillo. Miren, le encontré este pantalón de hacer deporte, que es de la talla L y es de la marca Boomerang. Y miren qué chulo es el estampado, tiene los cordones de ese tono y luego tiene una rayita por aquí debajo, súper molona de ese tono y aquí detrás justo, que eso está súper chulo, yo esto no tengo ninguno así, tiene una cremallera y aquí puedes guardar cositas. A ver si no, vale, la tenía abierta y yo la cerré. Aquí puedes guardarte el móvil o las llaves o lo que tú quieras mientras haces deporte. La verdad que está genial el pantaloncillo y por 60 céntimos de la marca Boomerang, pues un regalito para mi Charo. Así que a ver si viene más pronto así, tan gatuzo, para que venga más pronto para acá. Luego encontré esta chaqueta que llamé corriendo a mi amigo Ángel, el profesor de inglés. Ángel para ver si le gustaba y le encantó. Es una chaqueta de Springfield de la talla L, Springfield talla R y miren qué chulada. Es como una bomber negra con sus bolsillitos por aquí y luego tiene en el hombro, tiene esto que no se ve, a ver, vale, sí se quita. O sea, tú lo desenganchas de aquí y se puede quitar hacia abajo, pero está súper chulo así. Y aquí en el brazo izquierdo tiene un bolsillito también mínimo, que yo creo que esto es más de decoración que otra cosa. Vamos a comprobarlo. Igual me equivoco y es un bolsillito para meter cosas. Ah, pues mira, sí, sí te caben aquí las llaves o dinerito o algo, sí te cabe en el bolsillito este. Y luego tienes el otro que se levanta en un clic y tienes otro por aquí. La verdad que la chaqueta está súper bonita y es negra así, básica, ya les digo, pero miren qué chulada. Por abajo tiene puñitos, o sea, tiene un elástico. Y qué más decir de la chaqueta, pues que está genial y que costó, esta sí verdad que no costó 60 centavos, pero costó 3 euros. Ya me dirán, una chaqueta bomber por 3 euros. Luego encontré esta camisa que él tampoco sabe, que se la voy a regalar. Es una camisa de la talla M de Pedro del Hierro. La encontré allí y digo, mira, esto a él le tiene que servir y tiene que quedar súper bonita. Color grisáceo. Ahí se ve como azul también, no, pero es color gris. Y es eso, una camisa de manga larga de Pedro del Hierro. Y está súper nuevo, por aquí tiene los botoncitos también. Tiene el estampado este por dentro del mantel de la abuela, pero que bueno, esto no se ve porque esto se abotona y eso no se ve. No sé si este estampado igual es típico también de Pedro del Hierro, porque yo como de marcas no entiendo mucho. Solo sé que Pedro del Hierro es de los caros caros. Y una camisita del Pedro del Hierro que se me está nuevecita por 60 céntimos. Esta sí costó 60, en verdad todo costó 60 céntimos menos la chaqueta que costó 3 euros. Luego encontré por aquí este pantalón, que este es para mi hermano, a ver si viene etiqueta. No, no viene etiqueta, pero bueno, es un chándal color celeste y en la parte de abajo tiene dos rayitas blancas y amarillos. Yo no sé si esto es de algún uniforme escolar o algo por el estilo, pero bueno, que no pasa nada. A él le gustó el estampado, le gustó, no tiene nada que diga que es de un uniforme porque no tiene nada rollo colegio público de no sé qué. Y la telita de esta es como, no sé cómo se llama esta tela, de esta que es como suavecita, vamos, de todos los chándalos de toda la vida. Que no me está explicando, que no es algodón, no sé si, bueno, por dentro sí es como de algodón, pero la parte de afuera no es raso, sino... Ay, bueno, esta tela, chiquillos, ustedes me entienden, yo para qué me explico si lo están viendo ahí, esta tela. Bueno, pues eso, un pantaloncito para estar, o sea, para ir caminando el pueblo o para ir a la compra o la verdad que el pantalon está súper bonito. Y se parece a los colores de la Unión Deportiva de las Palmas, ahí lo dejo. Por aquí también consigo este otro chándal que es azul marino y este sí tiene etiqueta, pero la etiqueta está borrosa. Solo consigo entender que es la XXL, pero bueno, es un chándal azul marino de la misma tela que la anterior, de esta que te digo yo, de toda la vida del señor, de la... No sé, por aquí detrás tiene un bolsillito y nada más. Otro chándal para estar por aquí o para ahí, ya les digo, estos chándalos te sacan, te pones una camiseta y te salvan de muchos looks. Otra camisa que encontré para mi amigo Ángel también, que esta ni siquiera está estrenada porque tiene aquí... La ropa está totalmente lavada porque la lavé yo, pero esto trae aquí el plastiquito como que traía la etiqueta y no se lo han quitado. Bueno, es esta camisa tan bonita de aquí, color celeste con puntitos ahí. No son puntitos, son timones, no me salía. Son timones ahí, lo ven. Y es de la talla, es de la talla, no, es de la marca Botelli talla 42. Que yo creo que esto igual le queda un poquito suelta, pero si no le sirve, le sirve al hermano, a mi otro amigo, a Juanfra, que es su hermano, que ha bajado muchísimo de peso. Es verdad que es un poquito más de peso que Ángel, pero que ha bajado una barbaridad, de verdad, orgullo de amigo, de todo lo que ha bajado. Ha bajado 30 y pico kilos largos y la verdad, yo creo que esa camisa le puede servir a él también. Bien, otro que encontré para mí, que es, vamos, precioso, es de la marca Fórmula Joven, la del corte inglés, la talla 40. Y es este pullover de aquí tan bonito, color blanco, así calentito, así como de peluchito, pero miren qué monada de pullover. O sea, esto ahora para cuando empiece ya el frío, el invierno y tal, esto con un pantaloncito vaquero y unas playeritas así blancas. Mira, súper divino, súper mono y la verdad que por 60 céntimos, es que me lo pensé porque tengo mucha ropa de abrigo, pero es que queréis, pues prefiero quitar otro y dejar este que está súper lindo. Bueno, pues eso, 60 céntimos. Luego, por aquí, la última camisa, ya que cogí para mi amigo, que al final voy a cambiar yo el vestuario entero, que es de corte fiel. No sé si esto es que es algún, alguna edición o algo por el estilo, pero pone, bueno, pone esto. No sé si tendrá que ver esto aquí debajo, no sé si tendrá que ver que es alguna edición o algo por el estilo. Bueno, bueno, es una camisa blanca de manga corta con este estampadito, a ver si lo pilla ahí la cámara. No, no lo va a pillar. A ver, a ver, es que está aquí. Yo he mirado el barato. Mírenlo ahí, es como con florecitas ahí, florecitas blancas y es súper bonita la camisa y es la talla, talla, talla M. Súper bonita también, que con los vaqueros que le cogí del otro día de Hugo Boss, pues ya mira, se puede prácticamente ir de fiesta que ya está vestidito. Mi hermana se cogió también este pijama de aquí de ovejitas, que no sé de dónde es porque, vale, si es del primar, la talla XL y es un pijama de ovejas que las ovejitas tienen brilli brilli, aunque ahí no lo capta la cámara, pero tienen algunos hilitos así como en brilli brilli. Y es eso, un pijamita básico que la verdad que está súper bien y por 60 céntimos, pues mire, teniendo en cuenta que los pijamas están ahora mismo entre los 12 euros, 10, 12 euros, pues está genial. Porque te pones una camiseta blanca básica o cualquier camiseta gris que tengas por ahí y ya tienes tu pijama. Y por último, que esto también es para mi amiga Charo, es este peto de aquí, tan chulo, un peto vaquero, tipo faldita. Ella es súper delgadita y esto yo sé que le va a servir, incluso igual esto le va a quedar hasta sueltecito. Y aquí las letras pone, baby, todo lo que quiero es hacer un baile o sí, algo así. Baby, todo lo que quiero es bailar o algo así. Pero bueno, esto es un peto para ella que ojalá, ojalá me sirviera esto a mí. Pero bueno, quién sabe del futuro, a lo mejor yo me puedo poner estas cosas tan cookies también. Pues nada, moncitos, estas son las compritas del mercadillo. La verdad que no iba con la esperanza de encontrar muchas cosas porque tampoco iba muy animada. La verdad, este domingo tenía demasiado calor y no iba muy animada a rebuscar. Pero miren, al final encontré, no para mí, pero para mis amigos dos o tres cosas, para mi madre dos o tres cosas, para mí dos y nada más. Así que, corazones míos, espero que les haya gustado las compras del mercadillo y que se queden por aquí en un próximo capítulo de comprita. Y nada más que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por los comentarios tan bonitos que me están poniendo. Y si te gusta todo el contenido que estoy subiendo, dale a like para que me ayudes un poquito. Compártelo para que me conozca muchas más personas y seguir creciendo esta familia. Y nada más, que te suscribas si no estás suscrito y que nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao! Amorcito, día de casualidad, quedé con mi amigo Ángel antes de editar el vídeo y le voy a dar la ropita del mercadillo a ver su reacción. ¿Coge ahí? A ver. Esa que es la chaqueta que ya, esa sí la sabías tú. ¡Wow! Impresionante, ¿eh? Esa sí la sabías tú ya. Impresionante, qué bonita. Encima es de Springfield. Sí. ¡Wow! Y está, me encanta. Muy de mi estilo. Sí, señor. Sí, es que bonita. A ver, póntelo, a ver cómo te queda. Vamos. Vamos, plancha. Ni grande ni pequeña, perfecta. Me encanta. Qué chula, tío. A ver, un pasito de modelo, un pasito ahí. Miren, miren, qué amigos más guapos tengo, tío, de verdad. Vale, esto sí lo sabía él, pero lo otro... Bueno, tú vete sacando. Creo que son tres cosas más. Vale. ¿De corticil? Sí. Blanquita, así para los vaqueros de Hugo Boss. Sí, gente, miren. Esto se me ha pasado. Sí, señor. Brutal. Es que está nueva, es que yo se las enseñé esta mañana. Bueno, lo grabé esta mañana, pero... La gris, la última. Vale. La azul. La azul. Esa es la que te dije yo, que todavía tenía el palito como que está nueva. Míralo ahí. ¡Wow! Y no sé si eso es marca, que creo que no. Sí, sí, sí. ¿Es marca? Ajá. Porque yo leía aquí... Botelli y yo estaba con Botega. Y eso no... Ni de coña. Pero bueno. ¡Wow! Miren, gente. Pero es súper bonita. Con los timones. Yo la enseñé esta mañana también. Ahí con los timones. Brutal. Es lo bueno de antes que... Ya la voy a dejar vestido yo. A mis amigos también los dejo yo vestidos. Y la última... ¡Wow! ¡Wow! ¡Pedro del Hierro! ¡Pedro del Hierro! ¡Que se vea, que se vea! Como dije yo, esta es de poderío. ¡Madre mía! ¡Wow! Gente, tengo la mejor amiga del mundo. Voy a tener que hacer un vídeo pasando toda la ropa del mercadillo que ya tiene. Y sigan a la reina del mercadillo que está aquí del lesmucho. Apóyenla siempre aquí. Arroba Jiménez de Sin Instagram y en YouTube ya lo saben de Sin Jiménez. Es una gran persona. De SinJG24. La mejor. Que ahí hacemos muchos títos, muchos reír y muchas cosas. Así que era la corresor en vídeo de una casualidad que pude enseñarles la ropa. Así que bueno, feliz. ¡Sí!